quiero mostrar toda la parte estoy ubicada en el lote 554 la idea es mostrar 360 grados estos lotes que está hasta donde tenemos carretera entonces aquí hacia mi derecha están todos los lotes de dos cuadras más y hacia atrás todo esto es bosque bosque allá arriba que a la zona social donde dice ventas allá que la zona social de la número 6 la vista también es espectacular a las montañas entonces aquí les muestro todos los lotes y la otra montaña hacia allá al fondo las montañas